La Cámara de la Cámara Una palomita blanca de piquito colorado Ayer yo la vi llorando en las cumbres de un guayabo Curruco, curruco, le cantaré un palomito Curruco, curruco, que volviera su minito Música Blanca palomita vuela, vuela por esa pradera Yo aquí te estaré esperando, aunque de dolor me muera Curruco, curruco, le cantaba el palomito Curruco, curruco, que volviera su minito Música En las cumbres del guayabo Muy lejos del palomar Ahí estaba la paloma Llorando sin descansar Curruco, curruco, le cantaba el palomito Curruco, curruco, que volviera su minito Música Curruco, curruco, que volviera su minito Música 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 Música